¿Qué es el notario de fe pública? En principio agradecer por esta oportunidad nuevamente que nos ofrecen para poder dialogar, para poder conversar, para buscar lo que ayer indicábamos, los puntos de encuentro con la única finalidad de que nosotros volvemos a reiterar nuestro respaldo en la gestión del gobierno municipal y que nosotros lo que buscamos es la no vulneración a los derechos fundamentales, que es el derecho al trabajo y el derecho a la vida. Gracias. Agradecer a usted, agradecer al alcalde y todos los que han comprendido la realidad del sector del gobierno. Yo creo que la gente se ha dado cuenta, ahí está el mercado nuevo, toda la gente que desea trasladarse, porque el alcalde ha sido testigo de ese traslado voluntario, de ese deseo de cuidar el pueblo. Ya se concluyó con todo lo que habíamos observado, entonces nosotros el día 30 estamos allá. Amén a lo que hay, amén a lo que hay, nosotros ya estamos. Cada quien está organizado en diferentes lados. En realidad nos garantizan para cada uno de los gremiales que trabajan años en el mercado de las amadas, como se va a verificar y se va a demostrar toda la diversidad, nosotros pacíficamente el lunes nos trasladamos al nuevo mercado de las amadas.